Hola, soy Carla Viela, reina del departamento de Luján de Cuyo y como embajadora cultural quiero invitarlos a conocer el Museo Americanista y el Viejo Puente de Luján. Esta es una casa que es de uno de los principales vitimicultores que tuvo Mendoza, son los furlotti y hemos utilizado este espacio para instalar este museo que es el Museo Regional Americanista. Contamos con cinco salas en las cuales la idea de los museos, aparte de exhibir materiales, es de contar una historia. La primera sala que tenemos nosotros cuenta un poco lo que es la historia del poblamiento de América y las principales culturas mesoamericanas. Después, esta sala sería la segunda sala que habla del contacto hispano-indígena y cómo se va a dar un poco el choque de culturas. Tenemos una tercera sala que habla de los principales periodos de acontecimientos de lo que es el siglo XIX, donde podemos contar un poco el tema de lo que fue la campaña libertadora a través de algunos pertrechos que son pertenecientes a la época del ejército sanmartiniano. La última sala lo que va a mostrar es un poco la vida de estos inmigrantes, los oficios que tenían y tenemos una estantería que es importante para nosotros porque cuenta un poco la historia de la mujer, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, Omar, para nosotros los lujaninos todo lo que hay guardado en el museo es importante. Ahora, para vos, ¿qué es lo más importante? Y para mí lo más importante es realmente la bandera de los Andes. Esta réplica que tenemos acá que es de la Federación Gaupcha de Mendoza, que la tenemos en custodia. Y, bueno, la historia creo que de América del Sur está resumida en la imagen de esa bandera. También me gustaría que nos cuentes un poco de otro patrimonio importante, muy importante para los lujaninos, que es el viejo puente. El viejo puente de hierro azul del río Mendoza. Ese puente está declarado de patrimonio ya que Luján era frontera sur durante la campaña del desierto y ese puente es el que unía el norte con el sur del país porque en realidad esa es la vieja ruta 40. Así que también es nostálgico y es un puente que tiene tres siglos. Espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por mi departamento que es precioso y tiene mucho para ofrecer. Los invito a que sigan viviendo Vendimia por el canal Asequia, el canal que nos une.